hola buenas tardes cómo andan damas y caballeros acá de este otro lado habla gabriel velasco responsable de la parte de soporte y todo lo que la parte de ingeniería de preventa entre pelín argentina trabajo que hace tres años así que bueno después de mi presentación lo que vamos a hacer es empezar a andar un poquito en lo que es el webinar que nos tiene el día de hoy aquellos que nos vienen siguiendo saben que esto es un entrenamiento continuo no todos los días martes estamos viendo una solución completa de lo que es es enví donde empezamos a ver la parte de switching después de rutina hoy estamos viendo lo que es la línea de omada la línea de wifi para llegar a fin de mes con una llamamos le una configuración completa de todo lo que es una pequeña estructura pyme bueno vamos a dar comienzo al entrenamiento recuerden que cada vez que necesiten hacer una consulta les pido por favor que le mantienen la mano dentro de la aplicación porque si no lo que ustedes escriban dentro del panel de chat yo no lo veo porque justamente tengo pantalla completa para que ustedes lo puedan ir viendo entonces si no no me entero levanten la mano y habilitamos los micrófonos para que se pueda hacer la consulta si no también tienen la posibilidad de ir anotando todo y al final de la presentación hacemos todo un una ronda de preguntas y respuestas entre todos bueno habiendo pasando este tipo de indicaciones vamos a empezar antes que nada voy a hacer una pequeña presentación de lo que este pelín a nivel a nivel empresarial o a nivel institucional un par de slides rápidamente les cuento este pelín es una empresa claramente china no como ustedes conocen lo que sí quiero darles a conocer es esos pequeños diferenciantes que tienen este pelín es una empresa que está trabajando desde el año 1996 y en los últimos nueve años en forma ininterrumpida fue elegida por ibc como la número uno en lo que es la distribución world land hoy en día tiene presencia en más de 170 países realmente más allá de lo que nos digan los números es la empresa elegida por excelencia para el nivel usuario residencial hogareño y hoy estamos hablando de lo que es la línea de s&v por ahí no nos afecta tanto pero si les comento que ya estamos desde de fines del año pasado no en lo que es también la inclusión del cuadrante de garners y aquellos que los conocen no tienen como un como luchadores de nicho realmente bastante agradable porque lo están tomando en cuenta rápidamente frente a otras marcas que tienen muchos años en el mercado liderando ese segmento así que la verdad que es bastante grato creemos ampliamente que todos esos beneficios o esos crecimientos que fuimos dándoles a lo largo del año de todos estos años tiene mucho que ver con la posibilidad de ser una de las pocas empresas que se diferencian por tener fabricación 100 por ciento propias y te ten en cuenta con cuatro fábricas de producción en china no de las cuales perdón cinco fábricas de las cuales cuenta con más de 500 mil metros cuadrados y alrededor casi 200 líneas de producción automática más de 20 mil empleados esto es lo que nos permite a nosotros poder manejar todo el sistema de producción no desde una fuente hasta lo que es un gabinete o una plaqueta o una antena no que estemos registrando para diferentes equipos y desde estas plantas se abastecen los requerimientos que tiene todo el mundo realmente está generando más de 180 millones de unidades en forma anual y gracias a toda esa automatización que estuvimos contando puede estar también dando frutos y abastecer en los momentos de cuarentena con mucha menos personal de lo que estábamos acostumbrados más allá de que el requerimiento de equipos haya se ha incrementado ampliamente y teperín también tiene la la filosofía de reinvertir continuamente en lo que es investigación y desarrollo y de esa manera determina o resguarda 4 por ciento de todos los ingresos que tienen en forma anual en cualquier división de negocio y se invierten en cuatro áreas cuatro departamentos de investigación y desarrollo que tiene tres en china y otro y uno en la provincia de san consejo en eeuu en así que realmente esto es lo que un poquito creo que nos está permitiendo liderar el mercado de networking o de guadalán como nos están planteando no y estar cada vez más cerca del usuario final no con sus por hoy sus contras con sus características y ventajas que cada marca o cada modelo tiene en particular así que bueno viendo visto un poquito qué es lo que tiene este pelín para ofrecerles a nivel mundial les cuento que más allá de todo eso que seguirá se conoce ampliamente desde el mercado hogareño te plen cuenta con cinco pilares o cinco vertientes de lo que es el negocio empresarial o o s&b como se lo conoce small medium business que es para todo lo que es argentina se puede argentina y chile demás se puede conocer como una pyme pequeña y mediana empresa entonces contamos con equipamiento wifi bajo el nombre de omada todo lo que son líneas de switches bajo el nombre de yestrim tenemos una división para proveedores de servicio de internet con soluciones bajo el nombre de agil solution routers balance de carga y servidores de pn de la línea 6 trim y faros que es nuestra primer casi una de las primeras líneas de este segmento era todo lo que la parte de wifi exterior con líneas punto a punto y líneas punto multipunto hoy vamos a hacer una presentación sobre lo que es equipamiento wifi wifi llamamos llamamos la empresarial y a mí me gusta más decirlo de gestión unificada por qué digo que me gusta más decirlo de gestión unificada porque ya de empresarial el wifi no tiene mucho no en sus orígenes si era un requerimiento una cualidad principalmente de las empresas por el tema del costo pero en día es un commodity que todos lo requerimos y lo necesitamos y lo usamos en cualquier tipo de ambiente sin tener que ser empresarial por eso es que lo digo más que nada de gestión unificada y algunos de los desafíos que nos soluciona este tipo de aplicación principalmente todo orientado a lo que es conectividad no sabemos que hay una compleja administración cuando tenemos muchos muchos dispositivos no un requerimiento de mayor velocidad todo el tiempo tener diferentes tipos de equipamientos que tienen diferentes firmware y diferentes hardware y diferentes tipos de configuraciones y diferentes consolas y todo es una gran complicación para todo lo que es la administración del técnico encargado del 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 departamento de sistemas a cargo lo que fuera tener una mayor cobertura ya sea indoor o outdoor todos esos son desafíos que están presentes hoy en día en nuestro en nuestro requerimiento cotidiano y bueno omada viene a trabajar con todo ese tipo de soluciones para darle una gestión fácil y bastante sencilla un poquito este tipo de soluciones no si es real que fue desarrollada o inventada o pensada principalmente para el mercado empresarial no y aquellos lugares como oficinas y hoteles fueron los que primero tuvieron este requerimiento no entonces es una una solución que van a encontrar muy orientada a todos los que la parte hotelera o la parte de oficinas de comercios o sea shoppings inclusive hoy en día está todo está creciendo mucho en la parte educativa si bien hoy en día los colegios localmente por cuarentena y demás están cerrados todo lo que es conectividad en los últimos años ha crecido muchísimo de hecho hay muchos colegios que manejan todo el concepto de información por tablet y todo ese tipo de cosas al igual que la parte hospitalaria pero bueno es un poquito cuáles son los 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 segmentos que fueron impulsando este tipo de solución hoy por hoy está aplicada prácticamente a todos tipos de cosas y qué es de qué consta la solución y bueno básicamente lo que vamos terminando haciendo es tener una solución fácil de usar uno de los puntos más importantes es que todo este tipo de cosas es gratuito no no tiene un costo adicional para usarlo desde el momento que yo compro el primer access point de esta gama ahumada puedo acceder a todos estos tipos de funcionalidades sin ningún tipo de restricción o sea sin restricción me refiero no tenemos licencias ni por uso ni por perpetuidad ni de cantidad de usuarios conectados ni por algún fichero o alguna característica especial que estemos usando ni por cantidad de access point que vaya a tener que instalar bueno básicamente desde el día que uso la aplicación todos los parámetros ya vienen incluidos me permite tener una gestión centralizada me permite hacer diferentes actualizaciones de firmware de configuración por grupos no por lotes sincronizar todo tipo de todos los modelos de access point que son disponibles hacer configuraciones masivas trabajar con sitios múltiples utilizar lo que son portales cautivos hoy no es una de las cosas que vamos a hablar si bien vamos a ver cómo se implementa el portal cautivo es una de las cosas que más se está utilizando porque hoy en día él la propaganda que puede generarse con un portal cautivo es importantísima entonces todos estos lugares que no llegan a ser empresas pero que se están usando muchísimo como no sé una cervecería un bar un algún café algún restaurante ese tipo de promociones de portal cautivo están generando muchísimo y bueno iba a decir recientemente no pero ya tiene más de un año lo que es la integración con dispositivos mesh para hacer conectividades punto y multipunto en forma inalámbrica una gestión cloud 100% administrado desde desde la nube sin tener que tener todo lo que eran direccionamientos especiales VPN o hay cosas por el estilo e inclusive una aplicación celular ya que hoy todo se está manejando con con las famosas app así bueno un poquito eso es lo que viene a trabajar no me permite hacer adicionalmente todo lo que es el límite de ancho de banda para por dispositivo por ssid balanceo de carga control de acceso para los usuarios reinicios remotos o sea programados aprendido y apagado de las señales de los de las antenas en los equipos actualizaciones del firmware porque tener un monitoreo específico de si el equipo está o no está activo bueno todo ese tipo de cosas son lo que viene a darnos la solución así como les había contado no la solución cuenta con lo que es el portal cautivo que es una de las cosas más útiles básicamente hay hay varios tipos de portales los que más se utilizan son los que son generando un voucher es un código de acceso que no lo estoy preparando yo y automáticamente me determina tiempo cantidad de usuarios y tráfico que voy a querer usar todo ese tipo de cosas lo que es el login por redes sociales con lo cual por ejemplo también puedo agarrar y promocionar mi negocio con su con la fanpage de facebook entonces la gente cualquiera que tenga un acceso a facebook puede ingresar a mi portal simplemente dándole un aquí estoy no a mi fanpage de esa manera también estoy generando publicidad adicional o generando contactos así que la verdad que hay muchas funcionalidades si ustedes ven arriba a la derecha también van a encontrar un mapa de ubicación donde tengo todos los access points distribuidos y voy a poder visualizar rápidamente una cobertura o si están activos o inactivos bueno básicamente es una aplicación muy completa desde una pantalla central si nosotros tenemos que hablar sobre el equipamiento el equipamiento se divide inicialmente en tres podemos decirlo tenemos lo que es el equipamiento físico por excelencia que son los access point que sin eso no podría trabajar para la solución después tenemos todo lo que son las interfaces que es cómo gestionarlos básicamente el acceso cloud el acceso web o una ppp celular y el controlador el controlador existen dos funcionalidades un software controlador que nosotros le brindamos de forma gratuita y ustedes estarán en cualquier pc windows o linux o si no existe una pequeña plataforma que se que salió recién el año pasado que es una mini pc basado en linux y te permite tener el mismo software que tenemos en la pc pero directamente con un hardware dedicado sin tener que estar dependiendo de la funcionalidad o no de la pc en ese momento y como les contaba la diferencia siempre decimos el software o sea todo lo que es este tipo de aplicaciones gratuita en el caso de el oc 200 que es el controlador tiene un costo el hardware no del equipamiento si ustedes lo eligen trabajar el controlador por software tiene cero costo de cero costo o sea aunque ustedes deberán tener una pc destinada para su utilización la diferencia entre uno y el otro es que los c200 tiene un límite de 50 access point no es poca cosa realmente soluciones con 50 access point tienen un montón de funcionalidades y aplican a la gran mayoría de empresas hoy en día distribuidas en argentina con lo cual realmente está orientado a ese tipo de segmento en el controlador por software no tiene limitante de access point pero va a ir requiriendo de alguna manera un poquito más de hardware desde la pc digo de alguna manera un poquito más de hardware porque fíjese que los requerimientos mínimos son bastante pequeños para esa computadora estamos hablando de que si bien ya no está soportado por por microsoft no pero con un xp en dos días ya estaría funcionando hablando que tiene requerimientos muy chiquitos y hoy en día con windows 7 que también se está por discontinuar a el windows 7 windows 8 esta vez por discontinuar ya sin el principio del año que viene estamos soportando más de 500 access point este equipo de este tipo de soluciones permite gestionar miles miles de access point ya sea en forma local o en forma remota así que bueno esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta también en lo que tiene muy muy útil en los c200 es muchas de las funcionalidades de de la aplicación están basadas justamente en el servidor para poder gestionar la comunicación o las funcionalidades extras de cada uno de los access point entonces requiere que esté enchufado y esté operativo en el momento que se están haciendo diferentes cosas entonces nosotros dependemos de esa computadora activa y muchas veces cuando la computadora tienen para varias tareas no es lo más cómodo o en este momento no está disponible si no está disponible la funcionalidad no está disponible por eso es que los c200 es una herramienta extremadamente útil y cómoda básicamente es un dispositivo metálico tiene unos 10 por 10 12 por 12 es muy pequeño es como si fueran como parecer una idea dos cajitas de cigarrillo una al lado del otro tiene un tamaño muy chiquito se alimenta por poe con lo cual está destinado no tiene ventiladores no tiene nada con lo cual está destinado para dejarlo instalado en el cuarto de cableado ya sea un rack cerrado lo que fuera y no tener ningún tipo de inconveniente en el futuro realmente es una solución muy muy noble altamente recomendable si tienen que ponerse a pensar si van a poner una pc o si van a poner este dispositivo van a encontrar que es mucho más económico y cumple con todos los requerimientos que ustedes pueden llegar a tener después si tenemos que pasar lo que son la le diría la parte más importante de la solución aunque es la que casi menos se habla no son los access point de todo esto que estamos hablando si nosotros no tuviéramos access point de la línea e ap nada nada es posible entonces básicamente cualquier access point de la línea ap soporta este tipo de aplicaciones después van a encontrar que hay muchos ap que se han descontinuado entonces al discontinuarse por el tiempo hay algunas algunas funcionalidades que algunos equipos ya no permiten en las aplicaciones más nuevas tendremos que entrar muy en detalle pero en general siempre van a soportarse salvo que hay algunas cosas buenas funcionales más nuevas que no lo van a poder hacer y por eso hoy en día la solución se redujo de alguna manera a tener dos dispositivos en la banda de 2.4 no tenemos el ap-115 y el ap-110 outdoor básicamente es un equipo para interior un equipo para exterior no es claramente las soluciones de 2.4 en n300 no es donde más se está evolucionando básicamente las soluciones en doble banda tecnología se o inclusive hoy en día con todos los que son soluciones a x y es donde más se está evolucionando en la industria del networking no solamente este pelín entonces ya tenemos más dispositivos no van a ver que tenemos para interior e ap 225 y ap 245 cuando tenemos mucha densidad de usuarios y para el exterior tenemos el ap 225 outdoor y el 225 wall para interior los 25 wall después se los voy a mostrar un poco más adelante pero tiene el tamaño de una de unas tapas de luz 10 por 10 por 5 como tienen en cualquier casa es un equipo ideal para soluciones en hoteleras por ejemplo así que bueno y cosas para tomar en cuenta de este tipo de equipos todos los que son de banda chipset broadcom posibilidades de tener el informe en hacer balanceo de carga son equipamientos 100% carrier class con lo cual se van a encontrar con soluciones muy fuertes muy muy confiables y realmente gracias a contar con fábricas propias y desarrollo local y todo para encontrar que son muy económicas si las empiezan a comprar con otros productos del mercado en el ap 225 outdoor o sea o el 110 outdoor ambos tienen la misma característica estética la en realidad la única diferencia van a encontrar estos dos equipos es que el 225 outdoor tiene doble banda o sea con lo cual van a tener mayor capacidad de tráfico y adicionalmente soporta mesh que el 110 no lo soporta son equipos completamente diseñados para el intemperie tienen tienen gabinetes ip65 son resistente a agua frío calor nieve viento tormentas básicamente cuentan con dos antenas de 5 db y son y nos generan una una señal omnidireccional con alcance de unos 200 metros realmente es un equipo muy muy poderoso muy completo muy útil y nos permite gracias a que adicionalmente son todos equipos poe estándar pero adicionalmente vienen con un inyector poe incluido este se hace muy útil en las soluciones exteriores porque me permite estirar de los 90 metros que viene la solución estándar unos 60 metros adicionales con el inyector poe con lo cual estamos llegando a 250 metros sin inconvenientes desde nuestro último punto de contacto de la red entonces así es como hacemos una solución para exterior muy muy práctica y si lo sumamos con lo que es tecnología mesh o la posibilidad de conectar otros dispositivos en forma inalámbrica hacemos una red mallada una red multipunto sin cosa con un deployment muy rápido y muy sencillo ahora les presento el 225 wall acá lo ven en sus de sus diferentes ángulos esta es la parte que ustedes van a ver que conectan contra la pared vendría a ser esta placa metálica es el bastidor que va a ir en una en una caja 10 por 5 generalmente se utilizan para reemplazar donde estaba hecho un cableo estructurado porque porque básicamente estos equipos se alimentan por poe no lo sé yo necesito llevar con el cable rj45 no conectaron la parte posterior y automáticamente alimento el equipo desde un switch poe y en decir claro pero estoy perdiendo esas posibilidades no el equipo me ofrece adicionalmente en la parte inferior o depende como lo vean en un lateral y tres puertos gigabit adicionales de un cable ethernet se convierte a un microswitch y me ofrece tres puertos ethernet gigabit de los cuales el de la izquierda de todo es poe pass through es 802.3 af o sea entrega 15.4 watts está especialmente diseñado para poder conectar un teléfono ip por ejemplo que es una de las funcionalidades más comunes de un hotel tener un cable de red para darle tengo para conectar directamente una computadora hoy en día se usa mucho para conectar un televisor smart adicionalmente tengo el teléfono ip y estoy ofreciendo una conectividad inalámbrica a toda la sala realmente es una solución ideal para ese tipo de conceptos aunque también se está usando mucho en el sector de universidades o escuelas y laboratorios o como se llaman en clínicas y hospitales son sectores donde también está jugándose mucho este tipo de solución en parte es chiquitito estético realmente muy 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 práctico bueno como les había comentado no tenemos la solución de portal cautivo que sin queda incluido dentro de toda esta solución la solución de mesh que inicialmente empezó con solamente los equipos que son outdoor los 225 ahora pero ya hace un tiempo atrás la incluye también los ea p 225 indoor principalmente como para tener una una doble posibilidad de conexión de estos equipos en el último verano previo para previo pandemia se utilizó mucho en lo que son cabañas del interior del país porque se generaba una comunicación wireless con todos los equipos de exterior y ap 225 outdoor y dentro de la cabaña que es donde los usuarios tenían problemas de conectividad se conectaba un 225 que su habling era inalámbrico hacia los equipos de exterior pero internamente le ampliaba la cobertura mil por mil desde hacía la verdad que los hoteles o hosterías y o cabañas han generado el customer satisfaction increíblemente mejor este último en todos los equipos que son doble banda tienen todo lo que es la parte de 802.11 kbr lo que es fast rooming siempre trabajamos sobre estándares van a ver que todo tipo de productos que nosotros hablamos estamos hablando de estándares más allá de que wifi no tiene un estándar único no pero todas las funciones dentro del lo que es el estándar de wifi unificado si son 100% estándares con lo cual van a encontrar que los equipos tienen un rooming muy rápido muy útil no se notan las desconexiones realmente lo van a ver cuando hacen tráficos de comunicaciones muy grandes no hay desconexiones en el medio si algunas de las funciones que van a encontrar en todo principalmente estamos hablando de los equipos que son doble banda porque son donde se incrementan estas soluciones sin sin equipos de 5 gigas no existía múltiple mismo no existía la parte de fast rooming no había band steering obviamente era una sola banda entonces no podía verlo no había mesh o sea no había bien forming entonces todo este tipo de funcionalidades están en y las ofrece toda la solución pero está orientada a los equipos que son doble banda no como para que ustedes tengan una idea vamos a entrar un poquito en lo que es la parte del diseño continuando con lo que era el entrenamiento total más allá de que yo aprovecho y les muestro lo que es la parte del porfolio de productos que aplican a la solución no vamos a empezar a trabajar sobre lo que venía este era el diseño original que habíamos planteado no hacia principios de julio donde dijimos bueno vamos a empezar armar un diseño sencillo para una empresa común y corriente no esto se puede hacer cada vez más chico imagínense yo les decía que nosotros podemos hacer un esquema sin los switches de abajo sin los tres switches contando con un switch administrable un router y en este caso un access point o sea el primer escenario el primer encuentro allá en los primeros días de julio hicimos todo lo que la configuración del switch principal si nosotros tenemos ampliaciones la podemos hacer con switches más chiquititos pueden ser switches un maná sin gestión pueden ser los más chiquitos pueden ser otras marcas total estos no tenían ningún tipo de configuración la configuración hacíamos sobre lo que podríamos llamar un equipo decor que era un switch capa 2 con gestión y administración entonces rápidamente podíamos hacer lo que nosotros queríamos en la red en el segundo encuentro hicimos las veces de configuración de configuración de nuestro router básicamente habíamos puesto un balanceo de carga con detección de línea por si se caía alguno de los enlaces y todo seguía funcionando y generábamos un servidor de pn para conectar los clientes remotos entonces básicamente estamos hablando de una solución que puede tener cualquier empresita de tres o cuatro usuarios no mucho más de eso pero son todas soluciones que van a requerir hoy vamos a sumar la última parte de esta solución que es ofrecer wifi en la empresa básicamente vamos a considerar la inclusión de un controlador realmente podría ser un humada controller o una instalación es exactamente lo mismo yo quiero decir bien claro más allá de que considero que los c200 es una es un producto pero ideal no no requieren tenerlo para poder hacer una implementación porque es exactamente el mismo software en uno y el otro pero bueno vamos un access point y un controlador y podemos estar completando esta solución pyme que vamos a pasar a mostrar todos recuerden que esta solución ya la fuimos armando nosotros ya tenemos esta estructura armada esta estructura constaba de diferentes VLANs cuatro VLANs cada VLAN tenía un segmento de red diferente estaba asociada la VLAN 1 como buena práctica la dejamos para todo lo que era parte de gestión era la VLAN 1 de management y tenía el rango de IP 192.168.0 después teníamos la VLAN 2 que era de marketing tenía la 192.168.10 la VLAN 3 de finanzas era la 172.16.20 la VLAN 4 de personal era la 172.16.30 y a cada una de esas ahora le vamos a agregar un SSID que corresponda al mismo tipo de segmento vamos a generar un SSID de marketing un SSID de finanzas y un SSID de personal adicionalmente sobre el SSID de personal perdón sobre la VLAN de personal vamos a generar un SSID de invitados ¿para qué? para todo aquel que no tenga una avaliación dentro de la empresa pueda conectarse igualmente y eso lo vamos a hacer por medio de nuestro portal de Facebook con lo cual a su vez todos los invitados que vengan a nuestra empresa van a conocer también nuestra página de Facebook ¿no? es una manera de hacer un poquito de promoción y después la gente de marketing puede utilizar todos esos usuarios que se fueron conectando saben qué día saben cuándo se conectaron y todo ¿no? y pueden llegar a hacer algún tipo de campaña no es parte de networking pero tienen las herramientas para hacerlo entonces vamos a hacer una implementación imagínense que ni tienen un Omada Controller si ustedes instalan una cajita de los E200 lo primero que hacen cuando ingresan a la parte web es esto y si instalaron el servidor de Omada ¿no? cuando termina de instalar el siguiente, siguiente, siguiente lo primero que hacen cuando entran a la parte web es esta pantalla ¿no? entonces partimos desde acá como si nadie tuviera nada previamente y esto es lo mismo si usan OC200 o el software controller te da una imagen de bienvenida ¿no? vamos tranquilamente al get started esto lo vamos a ir pasando rapidito porque no hay muchas preguntas realmente eso es un siguiente, siguiente, siguiente me deja para ponerle un nombre toma por default Omada Controller y la macadres que tiene el dispositivo le voy a dar siguiente me pide generar un usuario de administración y una contraseña ¿no? que también vamos a crearlo en este caso yo no tenía access point fíjense que cuando pasamos la parte del usuario me dice si hay me dice que no encuentra ningún dispositivo en este caso bueno yo le voy a dar al botón skip si ustedes estuvieran en ese momento conectado a access point automáticamente los van a ver ahí que después sí se los voy a mostrar pero si yo estoy haciendo una instalación como quien dice stand alone sin ningún dispositivo sin nada es esto lo que van a ver ¿no? que de hecho yo lo puedo hacer una preconfiguración en el lugar y después mandarlo rápidamente bueno a pesar de que no tengo access point me deja generar un un primer SSID y una contraseña ¿no? puedo poner cualquier cosa igual yo puse un ejemplo acá pero no es el que nos va a tocar definitivo así que no le prestamos atención esto es solamente el wizard que tenemos cuando arranca yo podría omitir todos estos casos pero bueno básicamente genero un SSID otro de los puntos que es bueno que conozcan ya desde el wizard ustedes pueden vincular el controlador con una cuenta de Omada Cloud ¿no? esta cuenta es en la en la página omada .tp-link .com y si ustedes desean de alta un usuario pueden registrar automáticamente ¿no? nosotros tenemos el usuario de soporte.r arroba tp-link .com y ahí vamos metiendo algunos de los controladores con eso significa que vamos a entrar a la página web y automáticamente voy a poder ver todos los controladores que tengo asociados y gestionarlos directamente desde ahí ¿no? si le doy el acceso si no directamente deshabilito el acceso acá o no me registro y automáticamente queda completamente standalone pero bueno yo estoy registrado lo registré le doy continuar y me hace como una finalización y me deja toda la información que yo cargué usuario administración perdón usuario admin o sea la clave era secreta pero me olvidé de borrarla ¿no? lo mismo con el SSID tenemos la contraseña ¿no? y está vinculado al usuario de soporte ¿no? así que bueno ahí podemos tener una configuración hacemos un finish y ya podemos acceder a la aplicación ¿no? entramos con el usuario admin perdón perdón que se me fue a cualquier lado déjenme un segundito pasa cuando uno toca otra tecla que no tiene que tocar bueno vamos a ingresar vamos a ingresar a la aplicación entramos con el usuario admin acá fíjense que yo sí tengo algunos equipos que están pendientes de adopción tengo que darle al botón adoptar y voy a vincular esos diferentes access points fíjense que yo acá tengo un EAP 225 un EAP 120 un EAP 320 son diferentes equipos ustedes claramente el 120 no lo vieron en la presentación ya está discontinuado y el EAP 320 también está discontinuado ¿no? pero como claramente todos saben en Casa de Herrero Cuchillo de Palo yo todavía en mi oficina tengo un montón de equipos de los que están discontinuados o que no son las últimas versiones a pesar de que también tenemos los nuevos siempre seguimos trabajando con los viejos y nos sirve también para ir mostrándole esas pequeñas compatibilidades entre equipos así que bueno bueno vamos a agarrar los vamos a adoptar a cada uno después se empiezan a configurar y se hacen el aprovisionamiento ya pasan a ser parte de nuestra red cuando pasan a ser parte de nuestra red nosotros desde el menú inferior o sea si tocamos la rosquita de acá pasa exactamente lo mismo vamos a la parte de configuración bueno ese ID que tenemos ahí lo vamos a borrar vamos a generar un WHERE SLAND nuevo ¿por qué vamos a generar un WHERE SLAND nuevo en vez de usar el default? porque es una buena práctica porque acá la persona que les está dando una opción le dice no usen el default ¿por qué? porque ustedes después el día de mañana ahora están pensando en un solo access point ya tienen toda su estructura armada y predefinida entonces agarran y ponen toda la configuración ahí y está bárbaro pero si el día de mañana ustedes tienen un access point en otro sector ¿no? por ejemplo imagínense que tienen uno en la terraza del edificio ¿no? y quieren darle solamente acceso a los invitados si no quieren darle a todo lo que es finanza y marketing y demás lo pueden agarrar y darle un perfil diferente entonces es bueno tenerlo segmentado ¿no? si la aplicación nos permite segmentarlo podemos hacerlo es lo mismo que las vilan no hay necesidad de hacerlas pero nos va a dar una gestión mucho más fácil a futuro entonces vamos a como teníamos que crear los SSID desde nuestro WorldSan Group ¿no? lo que nos quedó era el botón ADD y creamos el SSID de marketing tocamos con la flechita ¿no? el SSID número 2 perdón tenemos que usar el vilan ID número 2 hacemos lo mismo con el de finanza de nuevo el botón ADD creamos el de finanza le ponemos una contraseña y con las flechitas tocamos para poner el vilan ID número 3 después creamos el de personal una contraseña podrían no poner la contraseña ¿no? o sea lo lógico es poner una contraseña pero cada uno lo hace a gusto y a peciere creamos otro SSID lo metemos lo que es personal al ID de vilan 4 y después creamos el de invitados el de invitados si seleccionamos que es de una red de invitados ¿no? le indicamos que va a salir por el ID de vilan número 4 y ya tenemos los 4 creados esto era todo algo que no habían visto le digo y vamos a la parte de wireless control portal y creamos un portal nuevo ¿no? que va a llamar webinar pero está solamente seleccionado el ID de invitados ¿no? entonces en el ID de invitados cuando aplicamos este tipo de solución vamos al botón de configuración el botón de configuración nos lleva a un pequeño portal de Facebook una paginita web donde tenemos que validarnos con usuario y contraseña ¿no? y le podemos determinar el tiempo de duración esto es muy sencillo lo único que hace es llevarnos a una parte de de registro de Facebook que lo vamos a validar con nuestro usuario y contraseña y ven nuestro fanpage el que tengamos creado una cosa que no les comenté pero es una cosa que es importante que tengan dentro del portal de Facebook ustedes tienen que haberla asignado una ubicación geográfica ¿no? cuando le dicen dónde está ubicado tienen que poner la dirección si no, no funciona una dirección válida de algún lugar porque los ubica dentro de un mapa es una de las pequeñas cosas que fuimos encontrando que no decían mucho en ningún lugar pero si ustedes no le determinan al fanpage una dirección física una dirección postal no funciona bueno dentro de lo que es mapas como les digo arrastrar los access points y configurar el dibujo de fondo y el redimensionamiento que tengan desde este sector como para darle las dimensiones que es muy útil seleccionar el vlan la vlan de gestión que van a tener un reinicio automático a una hora determinada estas son pequeñas buenas prácticas que van a encontrar dentro de la aplicación ¿no? así que bueno realmente lamento muchísimo que no se haya visto en su primer momento pero ahí lo pasamos de nuevo así que esperemos que ahora sí lo hayan podido ver que no se haya visto en su primer momento que no se haya visto